¡Hola, buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, es una temporada de serie de mods. Estamos donde lo dejábamos en el capítulo anterior, en el que si recordáis lo que habíamos hecho había sido conseguir aparear una serie de caballos, aunque fue un episodio un poco bastante desastroso, porque se nos truncó todo un poquillo, bastante. Y bueno, he estado investigando sobre cómo, si recordáis, habíamos conseguido hacer aquí... Ya estamos otra vez. El capítulo anterior me pasó exactamente igual, que me caía aquí todo el rato. A ver, vamos a... vamos a... ¡Ah! Aquí, vale. Quietecitos aquí. Punto. Muy bien. En el capítulo anterior conseguimos hacer un unicornio y conseguimos hacer un Pegaso, como podéis observar. Y les di a cada uno de ellos una poción de luz, que si recordáis se hace así, ¿vale? Con pociones de estas diferentes. Y bueno, el caso es que, si no lo visteis, podéis ir al capítulo anterior y comprobarlo. El caso es que no se hacen de esta manera, ¿vale? O sea, realmente no se hace... O sea, para conseguir el caballo hada que queríamos no se hace de esa manera, Con lo cual, vamos ahora a hacerlo de la manera que parece ser que he estado investigando que sí se hace. Con lo cual, venimos por aquí. A ver, cogemos la silla de montar. Se la ponemos al caballero a Gaussor 14. Cogemos a Gaussor 14 y nos lo llevamos. Vale, Gaussor 14 no... Salta una puta mierda. Pero lo podemos dejar aquí. Estupendo. Muy bien. Ahí está Gaussor 14. Se hace quietecito y muy mono. Ahora, cogemos a sus padres. La cebra, por un lado. Vale. 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 ¿Podemos saltar esto? Sí, ¿no? Vale. La cebra por un lado. Y semental. Se llama por el otro. Ralladita es la cebra y luego tenemos a semental, que es un caballo que conseguimos en su momento. Que lo hicimos a raíz de ir haciendo una serie de cambios. O sea, de cruces, mejor dicho. Así que vamos a meterlo junto con Ralladita, que es su mujer. Aquí estarán juntitos para siempre. Vale, estupendo. Pues bueno, el hecho es que parece ser... No, tú no. Esto. Parece ser que la idea es juntarlos del mismo modo que se juntan a... Ralladita y ya estamos. ¡Joder! Vale, muy bien. Ya está. Estoy a estos cojones. Voy a dejar de saltar por esa zona, ¿eh? Hay que juntarlos del mismo modo que se juntan Ralladita y Semental. O sea, la idea es juntarlos aquí y darles calabazas hasta que ellos mismos crían. Y se supone que su hijo es el caballo hada. Así que vamos a comprobarlo. A ver. Para eso he cogido calabazas. Tenemos calabazas por aquí. Uno. Uno. Y dos. No se puede dar. ¡Ah! Pero si se supone que era así. Quieto. Que ya te estás intentando marchar. Vale. Pues así no es. A ver, la idea... O sea, yo por lo que he estado mirando... Era así. Igual. Vale. A uno sí que lo he conseguido... Ah, no, que lo he colocado aquí. Soy gilipollas. Pensaba que le había conseguido dar a uno y se ve que no. Vale, bueno. Pues se ve que el tutorial que había visto yo para lo de aparear los bichos estos con calabazas era de una versión antigua del Mock Creatures. Y que ahora los hace así. Por lo que he podido ver... Se sigue haciendo con lo de... O sea, se hace con lo de... El Essence of Light. O sea, con la de Poción de Luz. Pero ahora mismo no tengo más. Así que... Bueno. Pues simplemente... Lo único que me queda por hacer es esperar. Para tener nuevos corazones. Poder hacer más. Y en algún momento... Eh... Hacer lo del caballo a dar. Pero bueno. Como ahora mismo no podemos... Vamos a hacer otra cosilla en el capítulo de hoy. Y se trata nada más y nada menos... Que ir a aquella dungeon... Que pone allí dungeon... Y vamos a explorarla. Y vamos a ver... Qué tipo de cosas nos encontramos allí. Porque aquella dungeon no la he explorado. Y... Y me hace ilusión... Ya que... Hace poco estuvimos... Eh... Pues el capítulo anterior... No, en el anterior... Del anterior... Estuvimos... En... En el Nether. En una dungeon. Pues vamos a ir ahora mismo a esta de aquí. A ver qué nos encontramos. Porque es una dungeon que... No he estado nunca. Aunque sí que la tengo marcada. Porque la vi en su momento al principio del... Del esto... Del juego. O sea, al principio de la serie la vi. Y dije... Oh, vida mía. No sé qué. Podríamos venir en algún momento. Aunque veo que... Estoy bastante jodido... En cuanto a... En cuanto a esto. ¿Cómo se llama? En cuanto a... Armadura. Pero bueno. Vamos a ir para abajo. Y si se ponen las cosas feas... Pues... Veremos... Cómo podemos arreglarlo. A ver. Vale. Aquí ya empezamos a ver un spawn. Lo cual quiere decir... Que empieza pronto... El salseíto por aquí, eh. Vale. A ver qué tenemos por aquí. ¡Adiós! Landon, debilidad 3. Joder, pero... Qué de cosas. Tequila. Fatiga al picar. Ahí va la leche. Vale. Hilo. Lo cojo. Lo cojo. Lo cojo. Esto lo cojo. Y lo demás no. Vale. A ver qué tenemos por aquí. ¡Uh! ¡Qué bonito! ¿Qué hay aquí dentro? Carabón solamente. Pues vaya. ¡Hostia! ¿Qué es esto? Random chicken spawn egg. ¡Uh! Qué cosas. Surplus pantalones. Proyección 1. Y rompibilidad 2. ¿Vale? Lo cogemos. Collective nouns. No sé qué cojones será eso. Cogemos eso. Cogemos esto. Cogemos las antorchas. Cogemos el hilo. Cogemos el libro. Vale. Estoy escuchando arañitas. Por ahí. Esto es... Surplus pantalones. Y esto... Surplus pantalones o defensa. ¿Y esto qué es? Collective nouns. ¿Qué querrá decir esto? O sea... Será algo interesante. Stumble of zombies. Rattle of skeletons. Skeletal of fiber. Grif of griekers. Rockalike dungeons. Vale. Credit author. Vale. O sea... Bueno. Vale. Interesante. Interesante. Por lo menos interesante. Vale. Sigamos explorando. Que ya estoy escuchando yo aquí... Muchos bichos, ¿eh? Vamos a ir poniendo antorchas. Para saber por dónde vamos. Uh. Por aquí hay... Ya empezamos a ver... A ver desniveles. ¿Qué hay aquí? Uh. Vale. Esto para mí. 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 Y esto para mí. Esto para mí. Vale. Estupendo. Lo ponemos esto por aquí. Y seguimos explorando. ¿Qué es esto? ¿Esto es como de zombies? ¡Hostia puta! Joder. Qué susto me ha podido dar. O sea, me ha llegado a dar y todo. Uh. Vale. Muere, 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 muere. Ala, 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 ala. Que recibo, que recibo, que recibo, que recibo en un momento. Que recibo en un momento, ¿eh? Que recibo en un momento. La hostia, chaval. Pero... ¡Qué agresividad! ¡Coño! Vale. Uno menos. Uno menos. Uno menos. Vale. Muere, 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 muere. Puta. ¡Puta! Puta, puta, puta. Vale, vamos a tirar... Bueno, para empezar vamos a venir por aquí corriendo. Vamos a picar esto. Que no nos interesa de absoluto que sigan apareciendo bichos. ¡Oh! Un otro esqueleto de estos. ¡Muere, muere! Joder, están todos hasta arriba de cosas. Vale. ¿Qué puedo tirar? ¿Puedo tirar esto? Vale. ¿Puedo tirar esto? ¡Hostia puta! El susto para tu madre. Vale. Ponemos esto aquí, ponemos esto aquí. Iluminamos un poquillo. Vale. Estoy escuchando... ¿Cómo se llaman? Bichos de estos, ¿eh? Bichos malos que se llaman... No me sale la palabra ahora mismo. Blaze. Estoy escuchando Blaze. Así que con cuidadito. Vale. Vamos a... Dejar aquí cosas... Que no nos hagan falta... De momento. El puto... Los putos... Esto los puedo tirar. Que no me interesa en absoluto. ¿Qué es esto? Quicksilver. ¡Uh! Eso es una marca. Vale. Tiramos esto, 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 todo esto. Lo metemos ahí dentro. Que no nos interesa en absoluto. Vale. ¡Cuidado! Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado. No. Ay, pero qué cosas más chulas traen estos a la cabeza, ¿no? Vale. Por ahí no hay nada. Vale. Voy a ir rápido a quitar el spawn. Vamos, vamos, vamos. A por los esqueletos. Vale. Estupendo, estupendo, estupendo. Más cosillas, más cosillas. ¿Queda esto? Regeneración. Mmm. Interesante. Hilo, 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 hilo. Vale. Aquí ya hemos estado, así que pongo antorcha. Uf, 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 uf. Esto empieza ya durito, ¿eh? Esto empieza a ser durito. Y acabamos de empezar como quien dice. A ver, aquí mira, dentro. Sí, no, no hay nada interesante. Había un libro, pero... Vale. De aquí, veneno 2. Venga, vamos a coger estas cosillas. Espada de piedra. Si se ha afilado uno, pues ya eres tú. Porque sea... Porque esté afilado no voy a cogerla. Y menos cuando es de piedra. ¿Qué coño? ¿Hay alguien quemándose? ¿Hay alguien muriendo? Vale, vale. Prefiero no meterme en jardines que no me incumben. Yo estoy aquí muy bien en la dungeon. ¿Verdad? Así que vamos allá tranquilamente. No vamos a meternos en otros sitios. Que tenemos mucho que ver por aquí. Vale, por aquí precisamente no. Pero por algún sitio tendremos que ver cosas. Vale, por ahí es por donde hemos entrado antes. Vale. Allí veo otro spawn. Tu, 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 tu. No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, no, ni, no, no. Vale, ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Si os pegáis entre vosotros, por mí estupendo, eh. Yo no voy a andar evitando que os peguéis. ¿Qué queréis que os diga? A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, vale, ni tan mal, ni tan mal. De verdad es que son bastante cutres, eh, en estas dungeons. Pues sí, son bastante cutres en estas dungeons. Porque sí que hay muchos cofres. Pero realmente nada así como súper apetecible. Entonces es bastante curioso. Vale, aquí estoy viendo más spawns. Uno de arañas y el otro supongo que de esqueletos. Vale, por ahí abajo parece ser que no hay nada. Una eficiencia 2 y rompía. Venga, voy a llevármela. Mystery Egg. Eso sí, por ejemplo, esas cosas sí que me ponen cachondo. Casi, casi diría yo. Porque es como de repente aparece algo que no te esperas. Vale, ¿qué hay aquí? Más carbón, me imagino. Spider Egg. Uy, va la hostia. Vale, más pantalones de estos extraños. También los cogemos. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Ahora que estamos aquí tranquilitos, vamos a... Además, hay como poca gente, ¿no? En este sitio. Hay como poco movimiento de personas, veo yo. O de mobs. Esto lo podemos tirar. Y esto también. Ala, fuera. No nos interesa. Vale, a ver qué tenemos aquí en medio. Uuuu. Vale, nada. Cogemos eso y poco más. El hilo. Yo el hilo lo cojo porque, si acaso, en algún momento me hace falta, o a vosotros, cuando os dé esto, cuando os dé el mapa, por si queréis utilizarlo. Uf, vale. Esto ya pinta peor. ¿Veis? Esto ya no me gusta tanto la idea. ¿Qué queréis que os diga? Vamos por aquí, por el pasillo largo. Vamos a ir. La parte de arriba no tenía tan mala pinta. A ver, ahí. Vale, vamos a ir por aquí. ¿Qué coño? ¡Muere! ¡Uh! Que se me bubea. ¡Muere, muere, muere! Ponemos eso ahí. Ponemos esto aquí. A ver. Y ahora vamos corriendo. ¡A por el spawn! ¡A por el spawn! ¡Va! ¡A por las arañas! Vale, estupendo. Vale, esta especie de como de chocillas me gustan. Porque dentro de esas chocillas es donde estoy encontrando las cosas estas interesantes como de huevos y cosas raras. No sé. Que luego no sé muy bien para qué servirán. Tendré que hacer algún tipo de jaula en casa o algo por si acaso sale algo que sea para jaula. No lo sé, no lo sé. Vale, vamos a guardar esto, esto y esto. El disco por llevárnoslo más que nada. Esto, esto y esto. ¡Hala! Poco más. A ver aquí dentro. ¡Uh! Aquí no tenemos una... ¡Hostia, chaval! ¡Qué pedazo de sitio, ¿no? A ver, vale... Mmm... Template Blade. Vamos a llevárnosla. Aunque sea para... Mira, esto es un generador de piedra, ¿no? De cobblestone. Bueno, pues no es exactamente... No es nada. Vale. ¡Hostia! Esto no sea una trampa, ¿no? Está aquí todo como muy bien puesto. Y nada por aquí. Esto es curioso. ¿Qué será? Porque es como un mecanismo, ¿no? Es como... Aquí con los embudos. ¡Ah! ¡Qué decepción! Pensaba que me iba a encontrar aquí dentro algo bonito e interesante. Y se ve que no. ¿Qué es esto? Aparte de una mesa de crafteo. Bueno, esto es una excusa extra de música, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué turbio todo es esto! ¡Qué turbio todo esto! ¡Qué turbio todo! ¡Anda, mía! ¡Ah, no! Esto es el mismo que antes, sí. ¡Qué turbio todo esto! ¿Hay más para abajo? ¡Buah! Me voy a perder, ya verás. Luego para subir y encontrar el camino, verás tú. ¡Qué gracia! ¡Hostia, qué susto me ha dado! ¿Y tú de dónde sales, cabrón? ¿De dónde sales? Perrete. Vale, vamos por aquí. Vamos a comer un poquillo. ¡Turuturuturum! ¡Turuturuturutum! Vamos a poner... Vamos a dejando las... Las esto, las antorchas a modo de... Militas de pan. Como el cuento. Eso, eso. Que se plena entre ellos mientras yo quito el spawn. Muy bien, me parece. Vale, ahí estamos. Muy bien. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos a por la... A por el esqueleto este. Muy bien. ¡Turuturuturum! ¡Ay, pobre slime! Que era de los buenos. Bueno, me da igual. ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Vale, a ver qué hay aquí! Vale, un poco de esto, un poco de... ¡No! Perros, perros, perros. ¡Hala, hala, zombies! ¡Venga, zombies! ¿Algún zombie más? ¿Hay algún zombie todavía en algún punto del mapa en el que no quiera venir a atacarme en estos momentos? Porque de repente aparece un montón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lápiz lazuli? Sí, es lápiz lazuli. Vale, no quiero lápiz lazuli. A ver, el... ¿De dónde salen tantos zombies? ¿Puede ser que de aquí? Tiene pinta que de aquí, sí. Vale, muy bien. ¿Qué hay por aquí? Nada interesante. ¡Oh, mirad el dividio! ¿Y aquí? Bueno, 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 bueno. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Vamos a guardar... Vale, que... Vamos a guardar de momento nada porque viene aquí un inútil... ¡Hostia, chaval! Eso, eso, peleados entre ellos. ¿Entre vosotros? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué perro es! ¡Qué perra en la puta calavera! ¡Muere! ¡Hijo puta! ¿De dónde sales tú? Joder, qué pesadito. Vale, ahora que tenemos un momento de tranquilidad, vamos a ver si conseguimos meter en la mochila... Todo esto. Que al final la mierda de estas... De estos sitios es precisamente que... No... Que no te dejan descanso prácticamente para guardar las cosas. Y al final todo se te junta. Vasco con experiencia. ¡Oh, eso está bien! Está bien. No, la rima de gas también está bien. Vamos a darnos una vueltita más y nos vamos, ¿eh? Porque lo que no voy a hacer es estar aquí media hora. Porque estoy viendo que tampoco hay cosas muy interesantes. Y encima estoy en un sitio sin salida. Muy bien. Cojonudo. Pues nada. Así nos veis muy bien la vida. Metiéndonos en sitios sin salida. A ver, por aquí. ¿Qué por aquí? Uh, ahí hay. Vale, por aquí ya está. ¡Oh, una calavera! ¡Qué bonita! La quiero. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Quiero, la calavera. Vale. O sea, ¿qué calaveras por aquí? ¡Un creeper! A ver, explota. ¡Toma! ¿Qué me ha dejado aquí? ¡Eh, eh, eh! Joder, chaval, que me había dejado ahí medio tonto. El puto creeper. En un momento, además. No me habrá explotado nada, ¿no? No. ¡Uh! ¡Qué de cosas! Bueno, chaval. Y las que hay aquí. Eh... Dejamos esto. ¡Mierda! ¿De dónde sales tú, hijo de puta? ¿Y tú? No sé, al final ya verás como aquí no voy a poder hacer nada. Vamos a hacer una cosita bastante inteligente por mi parte. Vamos a coger esto. Lo ponemos ahí. Y cogemos esto y lo ponemos ahí. ¡Vale! ¿Qué te parece? Eso no te lo esperabas, ¿eh? Vale. A ver, abrimos esto. Y vamos metiendo toda la mierda, 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 toda la mierda. Vale, no podemos meter más. Pues esto lo vamos a tirar. Esto lo... ¡Eh! ¡Perro, perro, 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 perro! Pero ¿de dónde caís vosotros? ¡Hala! A ver quién cae ahora. A ver quién cae ahora. ¡Ja! ¡Listos! Que sois unos listos todos. Y encima voy a iluminar. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, lo voy cogiendo todo. Estofado de champiñones. Pero es como súper chulo, ¿no? A ver, yo me lo llevo. Vale, estupendo. Genial. Genial. Maravilloso. Maravilloso. Morir todos. ¡Hala, zombies! ¿Algún zombie más? No, es que digo porque igual hay algún zombie que quiere venir y todavía no ha venido. Pues porque se puede apuntar en estos momentos. Para dejarme ya sin armadura por completo. A ver, hijos de la gran puta. Bueno, me están poniendo una mala leche que no veas. A ver, esto para adentro, esto para adentro, esto para adentro, esto para adentro, esto para adentro. Esto de que los zombies lleven picos de piedra no me gusta nada, ¿eh? Porque al final me los acabo comiendo todos yo. Vale. ¡Muere! 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 Joder, pues sí que aguanta ese. ¡Muere! Otro muerto, otro muerto, otro muerto. Queremos aquí. Arcilla tintada azul. ¿Para qué quiero aquí arcilla tintada azul? Por Dios. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tampoco nada interesante, parece ser. ¿Qué tenemos aquí? ¡Quieto, quieto! ¡Uh! Aquí había algo interesante. No me ha dado tiempo a mirarlo, pero me ha dado algo interesante seguro. Vale. Esto y... Esto. Nada más. Vale. Nos vamos hasta el final. Cogemos esto, cogemos esto. ¡¿Qué?! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, hijo de mi vida! ¡Quieto tú también ahí! ¡Quieto, quieto! Que ya te veo yo las intenciones. Por aquí no hay ningún cofre. Vale. Vamos hasta aquí. A ver. Que no había nada, ¿no? Al fondo no había nada. Nos llevamos stout. Y espada de hierro. Vale. Espada de hierro, ¿pa qué? Vale. Nos piramos. Nos piramos de aquí. Y te has pintado la sonrisa de Carmín. Y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste. Lo estrenas hoy. Y sales a la calle. Buscando amor. Y diréis, ¿a qué viene eso? Pues no sé, porque estoy intentando buscar la salida y estoy un poco perdido. Voy a seguir las antorchas. Aunque tampoco sé... Ah, ¿por aquí se puede ir para abajo? Pues... Ah, no. Yo creo que antes se venía por aquí y luego a la derecha, ¿no? Ah, mira, las escaleras es perfecto. Vale, pues vamos para arriba. Vamos a comer. Puedo seguir cantando si queréis. O puedo no hacerlo si lo preferís. No sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien ha dicho que cante? Sí. Ah, vale. Pues canto. Y te has pintado la sonrisa de Carmín. Ah, que cante otra parte. Vale, pues voy a cantar otra parte. A ver. ¿Cómo empezaba la canción? Me llamas para decirte que te marchas. Que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra casa. Y te has pintado la sonrisa de Carmín. Y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Por favor, que bonita es esta canción de José Luis Perales, por favor. Y que antigua también, pero que bonita es. Es que muchas veces la gente dice, ah, ¿por qué escuché las canciones de hace 200 años? Y yo digo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no voy a...? Challenge Scroll. Y yo digo, ¿por qué no voy a cantarlas si son canciones bonitas? Es que son increíbles. Como me gusta aquí el pasillo de las armaduras, por favor. Le vamos a poner un nombre al pasillo. Va a ser el pasillo de las armaduras. Vale, a ver, ¿cómo está esto el tema de todas estas pamplinas? Porque creo que me he pasado cogiendo cascos y hostias varias y ya no voy a tener espacio para más. Porque se pone que además que esto está... ¡Pinga, si está petao! En fin, esto ya lo colocaré yo fuera de cámara, ¿verdad? Porque si no... Mal vamos. En fin. Ya hemos mirado la dungeon, ya hemos visto más o menos de qué va. Y como podéis observar, pues el tema está jodido. Yo creo que en el capítulo que viene, convocaremos al Wither, que si no recuerdo mal aquí tenemos que tener las calaveras. Así es, ¿vale? Estupendo. El capítulo que viene, lo he dicho, convocaremos al Wither para poderlo matar. Tengo que reparar, tengo que reparar... Ah, mira, ya que estamos, solo llevamos unos 20 minutos y unos minutillos de vídeo. Voy a venir aquí, cogemos los diamantes y vamos a reparar. A ver, ¿qué podemos reparar? Ojalá lo podemos quitar y nos llevamos esto, esto y esto. Igual yo creo que lo que más surge en estos momentos es el casco o incluso los pantalones están bastante jodidos, ¿eh? A ver. 26 encantamientos y se reparan al completo. Y no sé cuánto me quita. Vale, 3. 3 de diamante y 26 encantamientos para reparar las reglas por completo, ¿vale? Me parece buen trato. Ahora, esto y esto... Demasiado caro. 36. Me cago en la puta. 36 encantamientos... Me cago en... Ah, bueno, tengo... Sí, tengo un frasco de experiencia, pero... Pero 19, ya ves tú. Vale, pues yo creo que fuera de cámara voy a ponerme a... A dar de comer a los... A los cerdos y a todo eso. Voy a conseguir encantamientos... O sea, niveles de encantamiento para conseguir... Mejorar... O sea, para poder reparar... Las armaduras porque la verdad es que... Me va a hacer falta, me va a hacer falta. Sobre todo de cara al próximo capítulo con el Wither. Así que... Probablemente eso fuera de cámara lo haga. Y como llevo unos cuantos días de adelanto grabando estos vídeos... Me va a dar tiempo de sobra para cuando tenga que subir el siguiente. Así que... Nada. Espero que os haya gustado este capítulo. Y si así ha sido sus pulgadas, hacia arriba. Y suscribiros al canal de aquellos que no estoy suscriptos. Ya sabéis que si os ha gustado podéis compartir el vídeo con amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo o de clase. Que puedan disfrutar de este maravilloso juego. Y nada. Deciros que mañana vuelve al canal El Señor de los Anillos. La batalla por la tierra media 2. Y que pasado mañana subiremos al canal un nuevo episodio de... Lego Piratas del Caribe. Así que... Nada. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós!